Hay muchas discusiones acerca de cuál es la primera obra de la modernidad en la literatura, pero hay muy poca o ninguna acerca de cuál es la última obra de la antigüedad. Así hablaba Zaratustra de Friedrich Nietzsche. Es un libro raro y quizá el más influyente del siglo XX, y todavía ha llegado hasta nuestros días su influencia, y es raro en la propia obra de Nietzsche. Nietzsche en aquel momento estaba muy decepcionado con el ensayo filosófico como método para explicar su filosofía, y en una especie de arrebato pasional que le duró diez días, escribió el primer tomo en 1883 de lo que luego sería así hablaba Zaratustra. Luego vinieron tres tomos más. Del cuarto tomo solo repartió unos pocos ejemplares, y realmente la influencia del libro solo empieza de veras cuando se unen los cuatro tomos. Y es una influencia que, como decía antes, ha llegado hasta nuestros días. Hoy resulta muy difícil leer así habló o hablaba Zaratustra escapando a todas las lecturas que se han hecho, porque es uno de esos libros capaz de influir a gente con pensamiento auténticamente enemigo. La más famosa de las influencias del nihilismo es seguramente el nazismo, contra las propias palabras de Nietzsche, que se declaraba fervientemente antinacionalista. Pero igualmente el nihilismo ha influido tanto en los futuristas, en todos los vanguardistas, en el dadaísmo, por ejemplo, influyó obviamente en el existencialismo e incluso en el capitalismo salvaje y en el neoliberalismo. Una de las obras que piden para sí esa clara influencia de Nietzsche es ni más ni menos que la rebelión de Atlas, que después de la Biblia es el libro más vendido en el siglo XX en los Estados Unidos. Una obra casi putrefacta, diría yo, de Ayn Rand, adorando a ese superhombre que Nietzsche pone en circulación. Así hablaba Zaratustra, yo creo que todavía es posible leerlo hoy escapando a todo tipo de influencia. Es uno de esos libros que se valen por sí mismos, más allá de lo que todos sus lectores anteriores hayan querido hacer de él. Curiosamente, la filosofía de Nietzsche ha recibido tal catarata de impresiones negativas que la propia palabra nihilismo ha devenido una especie de concepto peyorativo contra lo que hay en el propio libro. El nihilismo es una filosofía que no pone en marcha Nietzsche. Nietzsche toma el concepto nihilismo de la literatura rusa, sobre todo de Turgenev y Dostoyevsky, pero su nihilismo no tiene nada que ver con el nihilismo ruso, que es un nihilismo de la culpa, del que estoy haciendo aquí, de por qué yo. Es el nihilismo del soldado que tira el fusil al suelo y directamente dicen no voy a luchar ni por el zar ni por nadie porque no hay nada. El nihilismo de Nietzsche es todo lo contrario, es un nihilismo activo, un nihilismo de amor a la vida, de bendición a la vida. Una de las cosas curiosas que sucede con Así habló Zaratustra es que los primeros que lo adoptan como gran evangelio son los propios artistas, porque la muerte de Dios que canta el libro invita a los escritores, a los artistas, a los músicos a ser los nuevos creadores. Curiosamente, a partir de entonces, es cuando para hablar de los artistas y de los escritores, empieza a utilizarse la palabra creador, que todavía utilizamos cuando hablamos de un escritor o de un pintor. Hasta antes de Nietzsche, la palabra creador solo estaba reservada naturalmente a Dios. Así hablaba Zaratustra, cuenta la historia, mediante relatos muy breves, apólogos orientales, de un hombre que a los 30 años decide retirarse a las montañas y que 10 años después, de silencio y de recogimiento, decide bajar y dar la gran noticia al mundo de que Dios ha muerto y de que esa muerte de Dios, inevitablemente, nos lleva a un nuevo tiempo. En realidad, Así hablaba Zaratustra, es una obra maestra de la poesía, más allá de su contenido filosófico. Yo creo que por eso todavía hoy es un libro que está vivo y que todavía puede ejercer toda su influencia y su maestría, sobre todo para rescatar el concepto de nihilismo de toda esa prensa negativa que le ha ido cayendo a través de una serie de discípulos que malformaron el pensamiento poético de Friedrich Nietzsche.